La pólvora y la pirotecnia pueden ponerle fin a tus fiestas de fin de año. Mejor celebra sin riesgos ni tragedias. Cuida a tu familia. Vender, almacenar y distribuir pólvora y pirotecnia es un delito. Denuncia estas prácticas al 911 o al 089 para que todas y todos tengamos unas fiestas decembrinas seguras. Despide un año, no una vida. Festeja con alegría y sin pirotecnia. Sinaloa. Gobierno con sentido social. Sinaloa.